La carne aunque andamos en la carne no militamos según la carne estuvimos hablando la semana Pasada que somos alma, cuerpo y espíritu verdad estuvimos hablando de este tema y hablamos de que La carne de la biblia nos habla y el espíritu que ocurre chocan no se llevan entre sí que este cuerpo Que yo tengo es un cajón y dijimos que había mucho tipo de cajón acá verdad este cajón este este cuerpo Que en algún momento se convierte en ese templo del espíritu de Dios pero en nuestra carne hay deseos Y frutos de la carne que nos llevan a destrucción y el alma que hay en el alma los pensamientos hay las emociones Entonces hay una lucha porque sólo por medio del espíritu es que yo puedo conectarme con Dios Porque Dios es espíritu y sólo los que le adoran en espíritu y en verdad pueden adorarle pueden conectarse Con Dios entonces la pregunta en esta tarde es que hago pastor para poder vencer Que hago pastor porque la lucha es fuerte cuántos están de acuerdo conmigo que la lucha es bien fuerte verdad Muy fuerte los pensamientos sobre todo en los momentos de crisis en los momentos de inestabilidad La lucha es fuerte pero precisamente el versículo 4 nos habla cuál es nuestra respuesta utilizar armas espirituales Por cuanto yo no ando en la carne porque si ando en la carne reacciono con la carne No hay arma creada por los hombres que sea más poderosa que la palabra de Dios La palabra de Dios es un arma poderosa como nos dice acá en la cual nosotros tenemos que llevar nuestros pensamientos Si la Biblia es la recurso y la herramienta más poderosa que nos ha dejado el Señor Entonces hay fortalezas que van a querer levantarse como la incredulidad, el temor, el miedo Y vamos a poder vencerlos como nos dice el versículo 5 nos dice Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta Tenemos esta lucha verdad Estos pensamientos que influyen, en que influyen nuestros pensamientos En las acciones, en la voluntad, en las emociones, actitudes Lo que imaginamos, las acciones Cuadros mentales Yo lo he ejemplificado y lo he dicho en los cultos anteriores Yo los veo como ladrillos que vamos poniendo uno al lado del otro Y uno sobre el otro y vamos construyendo muros Y los muros dividen Los muros separan Y estos cuadros mentales que vamos formando y conservando Y que rápidos somos Para darle rienda suelta a la imaginación Si o no Actores de Hollywood se nos quedan cortos Ustedes son creadores de películas De terror Intrigas No me saludaron Algo tiene contra mi Algo tienen ellos Y creamos toda una intriga verdad El esposo se demoró 15 minutos en llegar a la casa 15 minutos Y ya tenemos una película de terror Horror Vampirezas en el camino ¿Verdad? Hacemos películas de suspenso Que rápido Que rápido nos hacemos Toda una película Por eso dice la Biblia Lleva tus pensamientos A la obediencia De Cristo Y aún se hace más difícil Quitar lo que se ha enseñado Durante toda la vida Porque cosas de las que estamos Acostumbrados Y con las cuales hacemos películas Y pensamientos que vienen A nuestras vidas Argumentos que vienen Es como hemos sido formados A veces hasta por nuestros padres Y a veces tenemos Muchas veces Tenemos hasta mitos A veces he escuchado doctores Cuando uno va y dice No creen esto Que dice la gente Que si esto Que si aquello Y a veces tenemos mitos A veces A veces hemos visto Que a veces se presenta hasta un bebé Y la gente le pone hasta una cosita roja Porque si no le pongo algo rojo Lo van a ojear ¿Qué es eso? Escuchaba una vez Me acuerdo cuando estaba adolescente No vayan al río En Semana Santa Porque que se baña en río En Semana Santa Se convierte en pejo O le salen escamas He escuchado gente Oye si te va mal Métete siete veces a la playa Sal siete veces Vuelva a meterte siete veces Para que se te vaya la salazón ¿Ha escuchado usted cosas como esas? Creamos y desarrollamos patrones De terror De miedo Negativos Que nos impiden avanzar A lo sobrenatural de Dios Y es necesario Que nosotros Enfrentemos estos muros Para que puedan ser derribados En el nombre de Jesús Ejemplo le doy Usted tiene una enfermedad Le da una enfermedad Se enferma usted Y lo primero que argumentamos Y pensamos ¿Por qué me pasa esto a mí? No creo que voy a mejorar Ya esto es natural Ya de esto se trata la vida Una vez escuchado a una persona No es que ya después de los 40, 50, 60 Si no amaneces doliéndote algo Es que ya te moriste Es natural Creo que voy a empeorar Creo que no tengo ni la fe Para ser sanado Tienes un problema financiero No tengo dinero Jamás voy a salir de las deudas Siempre Eso es lo natural Todos vivimos endeudados He escuchado gente decir así Yo creo que Dios nos puede dar Una libertad financiera De no deberle nada a nadie Porque Dios puede suplirte Y bendecirte Pero seguimos diciendo Y diciendo Y diciendo Y nos atamos con nuestros pensamientos Mis abuelos fueron pobres Mis papás fueron pobres Yo soy pobre Mis hijos serán pobres Mis nietos serán pobres Mis tataranietos serán pobres Vamos poniendo cada ladrillo Construyendo un muro De incredulidad Es por eso que en esos momentos Que enfrentamos los muros De incredulidad y de imposible Debemos saber Que nuestra respuesta Y nuestra solución Se llama Cristo Jesús Diga conmigo Cristo Jesús Yo no puedo conformarme Con ver un muro Que he creado Que he creado Y decir Ya es así Viviré así Y me conformo Porque lo veo grande Lo veo alto Lo veo grueso Yo tengo que saber Que como hablábamos Cuando predicábamos Del Salmo 91 Mi Dios es más alto Que cualquier cosa Mi Dios es más poderoso Que los fuertes Mi Dios es un Dios eterno Y muchas veces Nos enfrentamos a un muro Así como el que usted ve Y ahí nos vemos chiquititos El muro es demasiado grande Será imposible Tumbarlo Pero es precisamente Cuando enfrentamos Estas situaciones Es precisamente En los momentos En que pensamos Que se acabó En que no hay Una oportunidad En que no hay Una esperanza En que pensamos Que las puertas No se abrirán Es el momento De pararnos Y que sea revelado El Dios poderoso Que tenemos Lo veo Y usted no se preocupe Porque eso no tiene que ver Si usted tiene mucho En caminar con Dios O tiene poco Le pasó al profeta Isaías capítulo 6 Versículo 1 Cuando dice El año en que murió El rey Usías Ese año Donde el profeta Estaba triste Algunos estudiosos Dicen que habría Algún tipo de parentesco Quizás eran hasta primos Y el rey No está en decadencia Las esperanzas Se están esfumando Pero el año En que murió El rey Usías Allá hay una Allá hay una Connotación Muy emocional Del profeta Pero ese año Donde parecía Que todo iba mal Donde todo Se había descarrilado Ese año Él pudo ver Al Dios En un trono Alto y sublime Y las faldas Del templo Dios las llenaba Del templo Dios llenaba Con sus faldas Porque algo Que hablaba De un rey Y de su reino De su poder Era el trono Y eran sus vestiduras Y que está viendo El profeta Las faldas De Usías Llenaban El trono Pero las faldas De Dios Llenan todo el templo El trono De Usías Quizás era muy hermoso Pero el trono De Dios Era más grande Yo quiero decirte Donde parece Que no hay una oportunidad Donde pareciera Que se te murió Tu Usías Hay una esperanza Y que vienen tiempos Mejores Cuando vemos a Cristo Como respuesta Para nuestras vidas De donde vendrá Mi socorro De los reyes De los bancos Mi socorro Y tu socorro Vienen de Jehová Que hizo Los cielos Y la tierra No desmayaré Es el momento En el cual Yo tengo que derribar Estos argumentos De incredulidad De dejar de ver Mis posibilidades Porque con mis posibilidades Yo no voy a lograr nada Es Dios Por eso No son mis armas No son tus armas No son tus estrategias Es lo que Dios Va a hacer Por eso que cuando Si hablamos de muro Lo primero que Me vino a la mente Mientras escribía esto Es volver a recordar Cuando el pueblo Dio vueltas Aquella ciudad Amurallada Que estaba cerrada Bien cerrada Tres cosas claves Uno Las vueltas El pueblo Tuvo que dar vueltas Durante varios días Y el último día Siete vueltas ¿Por qué tantas vueltas? Yo les hablé de esto Una vez Y les pregunto Lo mismo Dios podía Derribar los muros Con una vuelta O necesitaba Muchas vueltas Con una Pregunta ¿Dios podía derribar Los muros Sin ninguna vuelta? También Los podía derribar Pero entonces ¿Por qué tantas vueltas? Y no es lo mismo Que a veces el Señor Nos permite Durante la prueba Darle buenas vueltas A esa prueba ¿Sabes para qué? Para que nos demos cuenta Lo limitado Que somos nosotros Pero que Él puede Derribar El muro Aunque parezca Imposible Imposible Día Tras día Porque lo segundo clave Para mí fue Que se callaran Porque bien Que entorpecemos Con nuestra boca El plan de Dios Y Dios a veces Lo que quiere Está bien Que te vayas callado Que analices ¿Sabes por qué? Porque cuando nos callamos Nos escuchamos por dentro Porque hay veces Que estamos hablando Y hablando Y hablando Y no nos escuchamos Lo que estamos diciendo Cuando estamos enojados Decimos cosas Que luego nos arrepentimos ¿Sí o no? Golpeamos a personas Porque no Nos estamos escuchando Pero cuando te callas Te escuchas Por eso que si usted Tiene una discusión Con una persona No se ponga a discutir Déjelo que se escuche Déjelo que el Espíritu de Santo Lo confronte Y la segunda instrucción Que la señora les dijo No hablarán nada Dile a quien está a su lado Calladito Más bonito Calladito Más bonitos Pongámonos En el lugar Nosotros Todos nosotros Caminando alrededor De ese muro Y que Dios No nos haya dicho Que no nos callemos ¿Qué hubiéramos dicho? Esta cosa Si que está grande ¿Verdad? Hay que dar vueltas Y vueltas Y vueltas Esta cosa se va a caer Ahí hubieran estado Hablando No somos iguales Por eso Dios Quiere que te calles Por eso Dios Quiere que guardes silencio Para que te escuches Y puedas escuchar La voz de Dios Porque la voz de Dios A veces se escucha En el silencio En el chelá La voz de Dios A veces viene Como silbido Apacible Que habla Nuestro corazón Y por supuesto Lo tercero Fue el grito Cuando Dios Te dice Entonces actúa Actúa Con la estrategia Que te dio Y vas a ver La victoria Romanos capítulo 12 Versículo 2 Porque si tengo Ese muro De incredulidad Al frente Yo no me puedo Conformar O si tengo Esa enfermedad O es imposible Decir Bueno ya Que va a ser Quizás tengas Hasta una enfermedad Incurable Y tú digas Bueno que voy a hacer Bueno el Señor La mandó Algún propósito Señor me quiere Buscar antes de tiempo Tratamos de acomodar Con lenguaje espiritual Lo que va en contra Quizás de lo que Dios Quiera hacer Y entorpecemos El plan de Dios No conforméis A este siglo Si no Que cosa Transformaos Por medio de que De renovación De vuestro entendimiento Fue lo que le pasó Al profeta De repente Vio a Dios En un trono alto Y sublime Y la falda de Dios Llenaba en el templo Antes de eso Estaba pensando En la muerte de Hucías Y del Rey Porque entonces Cuando entramos En una transformación Y renovación Del vuestro entendimiento Nos damos cuenta Que la voluntad De Dios Es buena Agradable Y es perfecta Me doy cuenta Que necesitaba Dar las vueltas Al muro A veces El tiempo De espera Es porque Dios está trabajando Y las formas Y las formas de trabajar De Dios Son muy Misteriosas Porque los pensamientos De Dios El hombre No los puede entender Y de repente Y de repente Tú estás viendo De que pasó Una cosa Y está pasando Otra cosa Y a lo mejor Con tu esposo Tu esposa Están pasando Cosas Y es que Dios Está trabajando No es a tu manera Es a la manera De Dios Es a la manera De actuar El Señor Porque su voluntad Es buena Es agradable Y es perfecta Dios tiene Todo el panorama Dios tiene Todo el mapa Tú solo estás viendo Una porción Del mapa Dios tiene Todo el libro Quizás solo tú Tienes una página Del libro Dios tiene Todo el libro Ya completo A lo mejor Tú tienes un capítulo Pero Dios Tiene todo el libro Por eso Debo llevar Mis pensamientos Cautivos Porque la obediencia A la obediencia De Cristo Porque me alinean Al propósito Y es en el momento De los pensamientos Que vienen Estos pensamientos Negativos De incredulidad Temor Duda Preocupación Hay que derribarlos Y llevarlos Cautivos En el nombre De Jesús ¿Sabes por qué? Porque tenemos que saber Que Satanás utiliza Estas cosas Para bloquearnos Y uno que muchas veces Nos bloqueamos Y la gente nos habla Y escuchamos la prédica Queremos ir a la palabra Y estamos como bloqueados 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 Precisamente Los bloques del muro Te han cercado Te impiden avanzar Derribemos Y echemos fuera Los pensamientos Que van en contra De la palabra de Dios Entonces Reemplacemos Lo que el diablo Dice Por lo que dice La palabra de Dios Al fin De al cabo Que es más poderoso La palabra de Dios ¿Habrá alguno De ustedes Enfermos En esta tarde Con toda confianza Levante su mano ¿Tienes una enfermedad? No tenga temor Levante su mano Diga pastor Soy hoy enfermo O tengo una enfermedad Yo quiero decirles No lo que digo yo Sino lo que dice Dios 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 les dice En Isaías 53 5 Y tome esta palabra Aquellos que están enfermos Mas el herido fue Por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados Y el castigo De nuestra paz Fue sobre el Y por sus llagas Hemos sido Nosotros curados ¿Cuántos toman Esa palabra? Es palabra de Dios Poderosa Hemos sido curados No me conformo En pensar que tengo Que vivir enfermo Mi Dios Es sanador Y echa fuera La enfermedad Y en la cruz del calvario Fue llevada Mi enfermedad Fue llevado Mi dolor Aleluya Él por sus llagas Por Él Por su sacrificio Renovemos ¿Alguno con problema Financiero? Algunos tienen deudas Algunos tienen Levante su mano Con toda confianza Pues dice Agéu capítulo 2 Versículo 8 Y recibalo Dice el Señor Mía es la plata Mío es el oro Dice el Señor Jehová de los ejércitos La gloria postera De esta casa Será mayor Que la primera Aleluya Dice Jehová Lo firma Jehová De los ejércitos ¿Tiene alguna necesidad Ustedes Otra que no sea financiera O enfermedad Levanta su mano? Pues Filipenses 4 19 Dice Mi Dios Suplirá todo ¿Qué necesitas? Lo que sea Dios suplirá Todo Conforme a sus riquezas En gloria En Cristo Jesús Aleluya Pastores que no puedo Filipenses 4 13 Todo Dígalo Grítalo Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Dale un grito De júbilo Porque a pesar De las circunstancias Que estás viviendo Hoy Ahora Dios prevalece Y no puedes permitir Que la incredulidad Se vuelva una fortaleza Y un muro Tú sabes Que están allí Tú sabes Que los estás Enfrentando Le estás dando la vuelta Lo estás viendo Pero tú sabes Que Dios va a trabajar Y que Dios Puede estar trabajando Tras bastidores Y tú no estás viendo nada La incredulidad Se vuelve un impedimento Para que podamos Recibir la Sobrenaturalidad Y los milagros De Dios Para nuestras vidas Por lo cual Esto involucra Entonces que yo Tengo que tener Un cambio de actitud Tengo que tener Un cambio de lenguaje Y entonces No voy a hablar así Es que voy a vivir enfermo Es que esto Lo que me toca Es que esto No Ahora yo soy agradecido Y digo Dios Tú estás trabajando No lo veo Pero estás trabajando Voy a orar más Voy a leer la Biblia más Voy a congregarme más Voy a alabar Voy a adorar No veo nada Pero Dios Está trabajando Y Dios va a hacer Su obra Donde yo no la estoy viendo Porque Él es fiel Dígalo conmigo Él es fiel Dígale que está a su lado No impidas Que la incredulidad Se vuelva un obstáculo Porque mire lo que dice Mateo 13, 5, 8 Y no hizo allí Muchos milagros ¿A causa de qué? ¿De qué? ¿Será que muchos milagros Que no hemos visto En nuestra vida Ha sido causa De la incredulidad? Voy a buscar Un empleo Y ya estoy saliendo De la casa Y diciendo La situación está muy difícil A lo mejor A lo mejor No voy a encontrar Nada Voy a pedir un permiso A mi jefe Pero de seguro Me va a decir que no No hemos terminado De orar Y ya estamos dudando De que Dios Lo pueda hacer No pudo hacer Jesús Muchos milagros A causa De la incredulidad De ellos Marcos 6, 5 Y no pudo hacer allí Ningún milagro Salvo que sanó Unos pocos enfermos Poniendo sobre ellos Las manos Y mire Y estaba ¿Cómo estaba Jesús? ¿Asombrado de qué? ¡Wow! ¡Wow! Espero que no tenga que el Señor Decir eso de nosotros Estaba asombrado De la incredulidad De ellos No pudo hacer más De lo que Él quería Porque la gente Estaba incrédula Jesús no pudo Hacer más De lo que hubiera deseado Ya que la incredulidad De la gente Era asombrosa Era fuera de serie Jesús siempre está dispuesto A sanar, liberar Y mostrar su poder Pero a veces somos Tan incrédulos En recibirlo Jesús hizo milagros En diferentes ciudades Como Jerusalén Tiro, Sidón Capernaum Siria ¿Pero qué pasó en Nazaret? Había una fortaleza De incredulidad Vuelvo y pregunto ¿Será lo mismo Que nos está pasando A nosotros? Vemos milagros En otros En diferentes situaciones De otros Pero no las vemos En nuestras vidas A causa De nuestra incredulidad ¿Será que hemos terminado Hemos terminado De orar Y ya estamos dudando? Porque Satanás Está muy interesado Que esas fortalezas Se levanten en ti En tu familia En la iglesia En la ciudad Y en la nación Porque hoy existe Una lucha interna De esos pensamientos Para que no podamos Creer en los milagros Los milagros No fueron para el tiempo De Jesús Nada más Lo sobrenatural No fue en el tiempo De los patriarcas O en el tiempo De los profetas La sobrenaturalidad De Dios Y los milagros Son para hoy Y ahora Manifestados En cada uno De ustedes Como hijos De Dios Derribemos La incredulidad Y vamos a ver Este otro pasaje Que nos muestra La Biblia Jesús responde A la incredulidad Marcos Capítulo 9 Por favor Libro de Marcos Capítulo 9 Versículo 17 En adelante Y respondió Uno de la multitud Y dijo Maestro Traje a ti Mi hijo Que tiene Un espíritu Mudo El cual Donde quiera Que lo toma Lo sacude Echa Un espumarajos Y cruje Los dientes Se va secando Y dije A tus discípulos Que lo echaran Fuera Y no pudieron Y respondiendo Él Y les dijo Oh Generación Incrédula Hasta cuando Tendré que soportarlos Hasta cuando Tendré que estar En medio De ustedes Hasta cuando Os he De soportarlos Generación Incrédula Tráenmelo Dice Jesús Ay Dios Yo hubiera querido Estar por un huequito Y ver esta escena Claro que este muchacho No había sido sanado Por la falta de fe Porque lo que había Era abundancia De incredulidad Y se lo trajeron Versículo 20 Y cuando El espíritu Vio a Jesús Se sacudió Con violencia El muchacho Y cayendo En tierra Se revolcaba Y echaba Espuma Y Jesús Le preguntó Al padre ¿Cuánto tiempo Hace que le Sucede esto? Y miren La respuesta Ojo Miren esta respuesta Él les dijo Desde niño Versículo 22 Y muchas Veces Le echan El fuego Y en el agua Para matarle Pero si puedes Hacer algo Ten misericordia De nosotros Y ayúdanos Quedémonos En ese último En esas últimas Palabras Si yo lo leo Así Si puedes hacer algo Ten misericordia De nosotros Y ayúdanos Suena hasta Medio espiritual Pero cuando Es lo bueno De usted comprarse Varias biblias Y poder leer Varias versiones Porque está clara Más Y yo no sé Si acá los de audiovisuales Pueden ponerme La nueva traducción Viviente Y mire como Lo describe La última parte Ten misericordia De nosotros Y ayúdanos Si puedes Eso es como Cuando usted le pide Un favor A una persona Y tú dices Si quieres Si puedes Quiere ver Que me gusta Más Esta traducción Como responde Jesús Como respondió Jesús ¿Cómo? Que si puedo Todo Es posible Si uno cree Oh La sacó del estadio Hubiera querido ver Esa respuesta De Jesús Te lo traemos Si tú puedes Porque ya Tus discípulos Oraron Bueno Si tú puedes ¿Cómo? Si yo puedo Todo es posible Si uno cree Nos da risa Pero parece La oración De muchos De nosotros Por favorcito Dios Si tú puedes Si está En tu bendita Voluntad Si es que puedes Si es que puedes Yo imagino Oh generación Incredula Has visto Mi poder Y todavía Me preguntas Si yo puedo Que Dios Que Dios tenga Misericordia Bueno La tiene Dios la tiene Ustedes Y yo Que estoy aquí Parado Estamos acá Por mera Misericordia Y gracia De Dios Podemos agradecer La Señor Por eso Volvamos a la Reina Valera Versículo 23 Claro La Reina Valera Lo dice más lindo Y nos lo hemos aprendido De memoria ¿Verdad? Porque el versículo 23 Es donde el dijo ¿Cómo? Si yo puedo Pero la Reina Valera Nos lo dijo más hermoso Y nos sirvió a muchos Para aprender Jesús le dijo Si puedes creer Al que cree Sonó más bonito Acá Lo pusieron con anestesia ¿Verdad? Pero el otro si fue Rajatabla Con que si puedo Versículo 24 E inmediatamente Aleluya El padre del muchacho Clamó y dijo Creo Ayuda Mi incredulidad Hubo una revelación La confrontación Trae revelación Inmediatamente Dice ahí E inmediatamente El padre Se dio cuenta Que el problema No era el muchacho Sino que el problema Era en ellos Inmediatamente Entonces el dijo Creo Pero ayuda Mi incredulidad Jesús Y créame Que por más torpe Que seamos Dios es tan grande En misericordia Que cuando hay Un arrepentimiento Dios hace un milagro Este relato Este relato nos ilustra Claramente Como la incredulidad Se vuelve una piedra Un muro de imposibilidad Para ver un milagro O para que fluya La gloria Y la manifestación De Dios Sobre nuestras vidas Sin embargo Diga conmigo Sin embargo Dios es tan fiel Y tan grande En amor Que a pesar De que a veces Hay incredulidad En nosotros Él sigue permaneciendo Fiel Y demuestra su gloria Romanos 3.3 Pues que Si alguno de ellos Han sido incrédulos Su incredulidad Habrá hecho nula La fidelidad de Dios Es una pregunta Su incredulidad Nuestra incredulidad Hará nula La fidelidad de Dios Versículo 4 Léalo fuerte conmigo El versículo 4 Vamos De ninguna manera Léalo fuerte Antes bien Sea Dios veraz Y todo hombre mentiroso Como está escrito Para que sea Justificado En tus palabras Y venganza Cuando fueres juzgado Denle un aplauso A la palabra de Dios Porque sea todo hombre Mentiroso Pero Dios es veraz Necesitamos llevar Nuestra incredulidad A derribarla Y que volvamos A ser como niños Que creen En la palabra Del papá Y de la mamá Como niños Confiados Y les doy Un paréntesis Abro un paréntesis Padres que están acá No le mientan A sus hijos Pequeños Porque a veces Pórtate bien Que te voy a comprar Un helado Y nunca llegó Cuando Si te portas bien Cuando salimos de aquí Pasamos al McDonald Nunca llegó Ese McDonald Y son esos patrones Que te hablé En antes En los cuales Crecemos Y comenzamos a dudar Porque creímos En la gente Que más confiaba Y nos falló Pero a pesar Que el mundo Te haya fallado Tus padres Te hayan fallado La gente Te hayan fallado Tus líderes A un pastor Te hayan fallado Yo quiero decirte Que el no falla Jamás Jamás ¿Cuál es tu muro Que hoy tiene que ser derribado? ¿Un matrimonio cayéndose Destruido Hecho pedazos? ¿Una enfermedad ¿Es tu muro De incredulidad? ¿Un dolor muy grande? ¿Un problema financiero Que se te avecina? ¿Una depresión? Pues Hebreos Capítulo 11 Versículo 6 Dice Pero sin fe Es imposible Agradar a Dios Porque es necesario Que el que se acerca a Dios Crea que le hay Y que es galardonador De los que le buscan Y cualquiera Que se humilla Ante la presencia De Dios Y puede reconocer Y venir en arrepentimiento Como este hombre dijo Creo Pero ayuda Mi incredulidad ¿Tienes un muro? Si es así Te invito a ponerte de pie Y venir al altar Un momento Para que hablemos juntos Y pidamos a Dios Que nos ayude A vencer Nuestra incredulidad Venga con fe Crean un milagro Con fe Porque todo es posible El libro de Santiago En su capítulo 1 Dice Hermanos Tengan gozo Hoy estás en prueba Tenga gozo Sabiendo que la prueba Va a producir paciencia Ten la paciencia Da las vueltas Que sean necesarias Al muro Ten paciencia Cállate Agradece En lo interior Conéctate En el chelá De Dios En el silencio En el silencio Levanta canción Ten paciencia Porque la paciencia Dice la Biblia Hace su obra completa Para que seáis Perfectos Y cabales Y no te falte Cosa alguna Y si lo que te falte Sabiduría Porque que torpe Cuando hablamos Cuando tratamos De resolver Las cosas Cuando hay problemas Familiares Cuando estoy pasando Una enfermedad Que torpe Que soy Pues dice la Biblia Si lo que le falta Es sabiduría Pídanle a Dios Que la da en abundancia Y sin reproche Alguno de ustedes Necesita sabiduría Ore, 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 ore A Dios Pídale a Dios Sabiduría Incluso para orar Díale sabiduría Para las estrategias Que necesitas hacer Pídale sabiduría Dice la Biblia Pidan con fe Vamos Si usted pasó Es saltar No es un llamado más Es pasando en fe No es saber Si Dios puede hacerlo No es para ver Si acaso Dios lo hará Sino que dice la Biblia Pidan con fe No dudando de nada Porque el hombre De doble ánimo Es inconstante En sus caminos No dudes No dudes No tengas miedo No tengas miedo De tu estado actual Todavía Dios Hace milagros Todavía Dios hace imposibles Y Dios